que tal amigos como estamos que gusto saludarles gracias por estar con nosotros en un podcast más de acción LAFC el quinto sí el quinto como los cinco goles que anotó en este último partido el equipo de Los Ángeles FC soy Armando Aguayo y este podcast es traído a ustedes por una cortesía de Remickly envía dinero a casa con tranquilidad bueno yo siempre he dicho que los triunfos son amores y los goles son mejores pero cuando vienen con tres puntos es lo mejor así que estos cinco goles que anotó el equipo de Los Ángeles FC nos da a los seguidores del equipo y al equipo una tranquilidad que rara vez no nos podíamos encontrar en los últimos cuatro partidos caramba hacía rato que no sentía la vibración de que el equipo podría hacer este tipo de cosas pero estaremos platicando acerca del juego también hay noticias de que un jugador ya contratado está listo para jugar con el equipo de Los Ángeles FC y otro de la categoría de Gareth Bell que viene a jugar acá con Los Ángeles FC todo esto lo voy a estar ampliando más adelante porque nos vamos a ir como lo decía Jack el destripador no vámonos por partes maestro vámonos tranquilito y también contra quien estará jugando este equipo de Los Ángeles FC la semana que viene así es un partido entonces nos metemos contra Nashville después de haber conseguido solamente cuatro puntos en los primeros cuatro partidos y de no anotar gol en los últimos tres juegos pues parecía que Steve tenía que de alguna manera meterse mentalmente con los jugadores decirles que qué pasó vamos a tratar de hacer bien las cosas hay que trabajar mucho mejor eh como él lo decía la semana pasada no ya tengo los puntos que tengo que corregir y ya sé dónde voy a empezar a apretar las tuercas para que este equipo me funcione y mira que lo logró Steve Cherundolo con una goleada sensacional cinco por cero se habían enfrentado en tres ocasiones estos equipos anteriormente una victoria un empate y una derrota la derrota de LJFC ante Nashville había sido aquí en su casa y ahora tenían que desquitar ese no esos partidos pero hicieron muy pero muy bien las cosas con la ausencia de Omar Campos por estar en la selección sub 23 tuvieron tuvo que hacer cambios en en la zona defensiva puso a Ryan Hollishead en la izquierda mandó al chamaco eh Palencia Sergi Palencia por la derecha la central inamovible Aaron Long junto con Jesús Murillo en la portería Hugo Lloris media cancha fue para Sánchez acompañado con Atuesta y con Tilman y arriba los mismos tres Boanga Olivera y también Matus Bogus y todo parecía que bueno vamos a ver si es algo nuevo vamos a ver si aprendieron e hicieron bien su tarea y se aprendieron todo lo que tenían que hacer y créanme que le salió de maravilla no vamos a echar las campanas al vuelo no decir ya está de regreso el equipo pero por lo menos se va a agarrar confianza para poder salir de casa y conseguir los puntos que necesita si bien tiene una victoria un empate y no dos victorias en casa y un empate que serían los seis siete puntos que tiene ahorita LFC pues todos los ha conseguido en casa porque tiene dos derrotas ante Minnesota y Real Soleil como visitante y creo que Steve Cherundolo todavía tiene que seguir trabajando igual que los muchachos un poquito más pero créanme seguidores de LFC el equipo va a estar ahí se va a llegar va a llegar el momento donde va a empezar a ganar otra vez y mantenernos contentos y mantenernos contentos y estar en camino a los playoff de eso no tengo la menor duda así que qué les parece si vamos a recrear los cinco goles que se anotaron en este partido apenas había iniciado se veía que LFC se quería comer a puños a Nashville porque empezó a presionar desde el arranque del mismo y se encontró con este gol después de un tiro de esquina de Eduard Atuesta viene el centro Atuesta segundo pase la pelota es el remate gol 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 de Tilba era el inicio el primer gol vino después de ese rechazo de Washington que estaba ahí en el poste no alcanzó a rechazar el pobre se había caído y Tilman como siempre merodeando el área tómala el gol si él metió el primer gol ante este equipo del Seattle Sander pues ahora le volvió a tocar abrir el marcador después diez minutos más tarde hubo un penal créanme tuvieron que marcar dos penales para que marcaran uno primero había sido un penal claro sobre Boanga y después el contrarremate que estaba haciendo que era Tilman el que lo hizo pues el árbitro no tuvo otra más que marcar el segundo penal así que me voy a quedar con la duda no sé si marcó penal en el primero que le avisaron allá en el bar o tuvo que ver en el segundo pero al final de cuentas marca el penal y ahora sí Boanga se quitó la malaria y está encajando el primer gol de esta temporada para su cuenta personal la malaria la malaria y el final bien ejecutado Angelina llevaba el 2 por 0, se fueron al descanso, hubo jugadores también que fueron amonestados, lo tuvieron que cambiar, yo estoy seguro si Seti y Palencia se quedan un poquito más, estoy seguro que él hubiera anotado un gol. Pero así iniciaba en el segundo tiempo y no habían transcurrido ni tres minutos cuando anotaba Boanga su segundo gol del partido. ¡Centro pared, Aratuesa le pasó! ¡Qué hermoso gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los... Ahí estaba el gol de Dennis Boanga, qué buena, la habían hecho, la habían manejado muy bien, por el lado derecho tenían que llevarla acarreando y por fin Boanga consiguió su segundo gol de este torneo. Pero ojalá, hay que ser chonguitos y pueda ser, y que se lleve otra vez el botín de oro, que pienso que va a estar muy cerca, no muy cerca. Pero vamos a ver si lo puede lograr, este fue el primer paso, dos goles para Dennis Boanga, le da confianza, insisto, se quitó la malaria y está perfectamente encajando. Pero otro que andaba buscándola, que tardaba en llegar su gol de aproximaciones, era precisamente Quique Olivera o Cristian Olivera, que por fin, después de que el chamo David Martínez hiciera una triangulación muy buena, le dejó el balón en frente del arquero, anotando el cuarto gol de este partido. Atrás, otra vez con la tuesta, tocan, primera intención, aquí viene el disparo, ¡gol! 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 ¡De Los Ángeles FC! ¡Gol! Y ahí estaba el cuarto gol, señoras y señores, pero todavía como la gente, aunque no lo pidió, pero esperaba una anotación mal, y bueno, pues no hay quinto malo, lo jugó muy bien, hizo cambios el señor Steve Cherundolo, mandó a Nathan Ordaz, a Eric Dueñas, también, este, mandó al Montpirri, Eddie Segura, y créanme que David Martínez, el chamo, el chamito, se va para grandes cosas, ¿eh? Muy caracolero, eh, pedía la pelota en varias ocasiones, y lo hizo muy bien, pero mi gallo, Nathan Ordaz, se llevó la pelota desde la media cancha, y terminó con un excelente gol, a pase de Boanga, para el profe, Eduard Atuesta. Boanga contra Kalman, le tocan de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Edward Atuesta! ¡El centro fue de Dennis Boanga, se aventó de palomita, Eduard! ¡Y más Boanga contra él! Ahí están las cinco anotaciones, por parte del equipo de Los Ángeles FC, que bueno, la gente salió contenta, emocionada, este es el ADN que tiene el equipo, esto es lo que quiere ver, y que nos tiene acostumbrados, Steve Cherundolo, ¿eh? El equipo así, nos malacostumbró, si quiere ponerlo de esa manera. Verlo ganar, golear, gustar, teniendo siempre las 3G, pero a veces no se va a poder, pero por lo menos ante Nashville mostraron otra personalidad, otra confianza, se ve el trabajo que hicieron durante toda la semana, y logró perfectamente entenderlo el equipo, y se llevó esta muy buena victoria. 5 por 0, al final de cuentas, fue la victoria para este equipo de Los Ángeles FC. Se le preguntó a Steve Cherundolo, ya se vio hasta más tranquilo, más relajado, como que se quitó también la presión de encima, tampoco echó a volar las campanas, simplemente se concretó a decir y a descifrar cuál fue la mejor opción para poder obtener esta victoria. Y esto fue la pregunta que le hicieron, ¿cómo ves a tu equipo? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué cambió? Y lo desglosó muy bien el señor Steve Cherundolo. I'll try to break that down. I think, sure, the last couple of weeks has been difficult. I thought their preseason was a normal preseason. You're progressing and working towards a goal or certain goals in certain phases of the game. I thought, you know, even though we had a week less than most teams, our preseason was short and sharp, and we achieved our objectives. We were able to see most of that against Seattle. Then, obviously, a complete break of everything in Salt Lake. And then against Kansas City, okay, a lot of effort, but what we saw, not exactly what we weren't happy with, and that continued in Minnesota. And then that brings us today. So during the week, we talked about key elements of our game that make us good, and when we get back to that, we talked about positional integrity, playing in a disciplined manner for 90 minutes. You don't really need to talk about scoring goals and creating chances. That is something that is in our DNA. That's something we do every day in training, and that comes when your defensive organization is proper and disciplined and organized. That usually takes care of the offensive org when you recover the ball. And that's what I saw tonight. Well, there are the words of Steve Cherundolo. The words that he said that he said that he thought that in the season that was very short, what he had to do to have the team. There is a lot of people who played in the finals. People went to vacation and when they returned, the majority of the team was present in the pre-temporary. The other, well, he went. And obviously, the players that already didn't enter the plan or that decided to leave the team of Angelino. He said, I thought, we had a few weeks less than the majority of the team. And, well, it was a little bit what I wanted to do before. But then, as you saw, it was completely separated from my team. I saw how it happened in Salt Lake, then in Kansas City. It was fine, it was a lot of effort, but what we saw, it was not exactly what we did. And, well, it was a lot of fun for me. And that brought us to the day of today. During the week, we were talking about the key elements of our game, that we make it well, that we make it good to the eyes of everyone. And, back to that, we talked about the integrity of positional, playing in a manner disciplinary during 90 minutes. And, really, it's not necessary to talk about if we mark goals, if we create opportunities. No, no. Eso es algo que ya lo trae el equipo. Qué buenas palabras dijo, eh. Mi equipo ya tiene ese ADN. Y algo que hay que hacer todos los días en el entrenamiento. Y eso ocurre cuando estás a la defensiva. La organización está adecuada, disciplinada, organizada. Y eso generalmente se encarga de la organización ofensiva cuando recuperas el valor. Y eso yo lo siento. Y eso fue lo que vi hoy. Y créanme, yo me siento bastante bien porque el equipo estuvo actuando de esa manera. Esta es la palabra de Steve Cherundolo que, insisto, tal vez lo deja tranquilo, lo deja un poco ya relajado para seguir preparando el partido que viene y que va a ser ante Colorado este fin de semana. Pero también otro personaje que estuvo contento fue precisamente Christian Oliveira, que ya anotó su primer gol también en esta temporada. Y nos habla del porqué, el éxito de esta victoria al son de 5 por 0. Bueno, primero, buenas noches. No, yo creo que el equipo, o sea, a pesar de las derrotas, siempre seguía trabajando para poder mejorar. Y yo creo que se vio destacado en este partido. En este partido, la verdad que salieron todas, salieron todos los goles, salieron todo lo que trabajamos. En los partidos anteriores no habíamos ligado mucho con los goles. Pero yo creo que se vio el trabajo de toda la semana, de todo lo que se viene haciendo y se vio reflejado en este partido. El profesor Steve habló de la importancia de tener paciencia. Hoy, esta noche, se mostró que tuvieron mucha paciencia ustedes para marcar y también qué tan importante es poder poner esos pases, balones cruzados que dan oportunidades de gol. Bueno, primero, ¿cómo estás? Bueno, como decía recién, eso se venía trabajando durante toda la semana, todos los partidos. Eso de poder cruzar la pelota para los delanteros que llegan, eso es una buena chance que venimos trabajando durante toda la semana. Toda la semana venimos, incluso nos quedamos para mejorar eso. Yo creo que en este partido se vio reflejado todo lo que hemos trabajado y yo creo que por eso llegaron los goles y llevaron la confianza del equipo. Más bien teniendo paciencia, que eso también se trabaja, moviendo la pelota de un lado para el otro. Yo creo que ahí fue el destaque de nosotros, tener paciencia. Lograste marcar esta noche. Tus compañeros marcaron también qué se siente para ti en lo personal y para el grupo poder estar en esos momentos de marcar y definir. Yo creo que más personal es más grupal. Yo creo que el grupo se merece esto y mucho más por todo lo que viene trabajando. El grupo tiene mucho sacrificio, mucha humildad y cuando vos tenés el sacrificio, humildad se ve reflejado en todo. Por más que juegues bien, que juegues mal, yo creo que la actitud que tiene el equipo no se negocia. Ahí están las palabras entonces de Cristian Oliveira, también contento, tranquilo, saledores de que, pues sí, hay que trabajar constantemente, las cosas no son fáciles y como él lo dice, con humildad y trabajo y disciplina se pueden lograr las cosas. El partido fue de la siguiente manera, entonces las estadísticas, el 54% de la posesión de la pelota fue para el equipo de Nashville, el otro 46% fue para Los Ángeles, o sea que prácticamente le entregó el balón, pero pues no pudo realizar absolutamente nada. El EFC hizo 26 disparos a la portería por 9 de Nashville y de esos 26, 16 tenían etiqueta de gol y bueno, por lo menos alcanzó a de esos dos si terminaron en el fondo de la red. Digo dos porque el otro fue cabecita, fue penal, la otra triangulación que hicieron, ¿no? También lo que hubo tiros de esquina, hubo 9, 3 para el equipo de Nashville y también dentro de las amonestaciones, tarjetas amarillas, hubo 6 amonestados, 4 para el equipo de Los Ángeles EFC. Hollis, que fue amonestado al 18, también Palencia al 42, también este Atuesta salió amonestado y el último fue Nathan Nordass casi al finalizar el partido y con eso pues se termina esta gran victoria por parte del equipo de Los Ángeles EFC al son de 5 goles por cero. La próxima semana estarán viajando a Colorado para enfrentar precisamente al Colorado Rapids y veremos si puede realizar lo mismo este equipo del señor Steve Sherundolo. Y bien amigos pasamos a otra cosa mariposa no sin antes mencionarles que este podcast es traído a ustedes por Remitly con la aplicación de Remitly envías dinero a tu ser querido de un lugar a otro a los lugares que conocen y confían en México y Centroamérica baja la aplicación ya de Remitly hoy mismo. Bueno hay noticias ¿no? Dos muy buenas una que ya está confirmada por ejemplo la llegada de este jugador que se llama Maxim Chanor este jugador de 34 años viene del equipo de la Jackson después de haber estado varias temporadas acá con el equipo del New York City donde quedó campeón en el 21 se fue a Europa regresa donde bueno allá Nueva York es muy querido lo recuerdan con cariño pero ahora se viene al equipo de Los Ángeles FC y ya estaría listo para jugar en los próximos días van a reforzar más el cuadro defensivo a la parte baja porque está solamente segura a Murillo y también Aaron Long después se vienen en otros partidos de mayor intensidad y que podrían ser usados y manejados a la mejor disposición del señor Steve Cherundol así que Maxine se viene a jugar Maxine Chanot a este equipo de Los Ángeles FC pero el que soltó la bomba pues el día de hoy a temprano desde antierre es más desde la semana pasada ya la andaba manejando me refiero a Tom Bogart un especialista en los partidos de fútbol sobre todo de la MLS donde tiene muy buenas informaciones pues Tom ya lo dijo que Oliver Giroud viene al equipo de Los Ángeles FC un centro delantero letal el club sin mano esto es el máximo anotador de la selección de Francia pues va a ser más fuerte no la competencia sino que veremos si puede acoplarse y ser uno de los goleadores que espera este equipo de Los Ángeles FC hay que recordar que Gareth Bale vino solamente por medio año o duró mientras que llegó de junio hasta el final de la temporada logrando el objetivo dándole un gol a Los Ángeles FC en el último minuto del segundo tiempo extra de una final este fue el regalo que vino a dar y creo que le costó harta lana a Los Ángeles FC ese gol pero la gente se va a acordar de ese gol y van a querer ver a un goleador nato hace no creo que haga falta el goleador porque ya también hemos tenido tres ganadores de bota oro dentro de la liga MLS en los años que tiene el EFC desde el 2018 hasta la fecha ha tenido tres campeones de goleo me refiero a Carlos Vela a Diego Rossi y ahora Dennis Boanga que si viene Olivier esperemos que sea una muy buena contratación y que pueda concentrarse y estar dentro de lo que quiere y pide el equipo de Los Ángeles FC un goleador nato un goleador de cepa y que pueda lograr un botín de oro como lo hicieron sus antecesores casi no hemos sufrido de eso durante las temporadas de antaño pero si viene a reforzar la delantera pues ahí va a pelear con Boanga y se van a gritar en francés y si uno falla y el otro también se van a decir de todo ¡Sacredo! pero esperemos esperemos que pueda lograr ser esa pareja dinamita que puede explotar y anotar hartos goles para este equipo de Los Ángeles FC así que mucha suerte y se sigue llegando habrá más sorpresas en las semanas que vienen y esperemos que Los Ángeles FC vuelva a retomar eso y estar otra vez en los primeros lugares de haber estado la semana pasada en el lugar número 10 hoy está en el lugar número 6 de la conferencia del oeste hasta la hasta pronto mis amigos hemos llegado al final de este podcast recuerden escúchenos a través de 980M la mera mera se anda manejando su auto en la zona de Los Ángeles o si no entre a la página www.980lameramera.com para escuchar este partido de LAFC contra el Colorado próximo sábado en punto de la una de la tarde así que hasta la próxima y nos estamos viendo les recuerdo que este podcast fue presentado por Remitli envía dinero a casa con tranquilidad hasta la próxima mis amigos de los Ángeles Gracias.